Tini recibió comentarios repudiables por parte de los conductores en Paraguay. Se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 de la Organización Deportiva Suramericana desde Paraguay y la cantante argentina Tini realizó una presentación en la ceremonia de apertura. Sin embargo, durante la transmisión, los conductores a cargo realizaron repudiables comentarios sobre el físico de Tini sin darse cuenta que sus micrófonos se encontraban al aire. Tal como se puede escuchar, una de las conductoras expresó, mírale su ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas, respondió de manera despectiva otra de las presentadoras del evento. Ahora lo entiendo a De Paul lanzó un conductor refiriéndose al actual novio de Tini, el futbolista Rodrigo De Paul. Por redes sociales, el clip rápidamente se viralizó y la gente no tardó en generar comentarios de repudio en contra de lo dicho por parte de las presentadoras y el conductor.